Para comprender la historia de Five Nights at Freddy's, es necesario olvidarse que estos ya en serio. Five Nights at Freddy's es una franquicia de videojuegos bastante reclamada por las personas. Sí, por las personas. No tanto por la crítica, pero sí por las personas. Y sin duda alguna, sus juegos quedaron en el recuerdo de muchos. Ya sea por los personajes, sus diversos títulos, o el paro cardíaco que te provocó jugarlo. Y lo más importante, su complejo y vasto lore. Que en su gran mayoría es compuesto por las propias teorías de los fans. Pero eso es otra historia. Ya llevo un tiempo en donde podemos ver la película de nuestros cinematrónicos favoritos. ¿Dije un tiempo? ¡Ya pasaron me-! Que recibió críticas mixtas. Y antes de que me llenes el video de dislikes y me escribas tremendo honestamente en los comentarios solamente por leer el título. Quiero que me escuches atentamente todo lo que tengo que decir acerca de lo que nos pudo ofrecer esta película. ¿Ok? Y darme a entender cómo desde mi perspectiva, para los fans, puede ser una de las mejores películas de videojuegos jamás creadas. Pero para las personas que no entiendan mucho la historia de Five Nights at Freddy's. Realmente no es un producto sobresaliente. Este es Mike. Y fue despidido de su trabajo de seguridad en un centro comercial por agarrar a piñas honrando un tiempo pasado de Chile. ¿Por qué hizo esto? Resulta que el tipo tiene traumas, ya que en su infancia por un descuido de él, su hermanito Garrett fue secuestrado por un señor desconocido y nunca más se volvió a saber de él. Y cuando vio a un tipo que se llevaba un niño, no la pensó dos veces y lo atacó con toda su fuerza. Hasta que le informaron que era padre del chamaco. Después del incidente, Mike no tiene muchas opciones laborales, ya que tiene de dos. Pedir limosna o ser guardia de seguridad nocturno en un lugar más abandonado que Char. El problema con todo esto es que Mike tiene que mantener a su pequeña hermana Abby, que le da un trato de pura calidad, como podemos ver. Así que no puede darse el lujo de no chambear. Y para rematar, el nunca familiar que tiene es una señora que quiere quitarle a la hermana para que el estado le dé un cheque mensual. ¡Ajá! Nadie te quiere. Entonces, y sin otra opción, solo le queda aceptar el trabajo que le ofrecieron. Cuando llega al local, le informa que su chamba es sentarse y ver las cámaras y cuidar que nadie entra. Se entera también que el local era muy famoso en los ochentas, pero repentinamente cerraron y el dueño no lo quiso vender o destruir porque le dio nostalgia o algo así. Sospechoso. Como su chamba es fácil, Mike se toma sus pastillas que lo ayudan a dormir, ya que sufre de insomnio, ya que tiene pesadillas, como ya vimos, del secuestro de su hermano. Pero esa noche, ve a cinco niños desconocidos que huyen de él. En otra noche, ve nuevamente a los cinco niños y cuando huyen, persigue a un niño que le termina lacimando el brazo. En ese momento, Mike se despierta y llega a la pizzería a una oficial de policía llamada Vanessa. Que es la típica persona que sabe cosas, pero no va a decir nada hasta que todo esté realmente jodido. Y aquí nos damos cuenta que los sueños de Mike realmente se reflejan en la realidad. Y no sé en qué momento dejé de ver Freddy Fazbear a pasar a ver Freddy Krueger. ¿Recuerdan a la señora que quiere quitarle la hermana a Mike? Pues resulta que quedó con unos chicos y la chica que cuida a su casa y a su hermana mientras va a trabajar. Ellos quedan que si vandalizan el lugar, la señora los pagará. Y Mike puede ir detenido y ya se quedará con la plata. Perdón, con la niña. Y aunque eso tiene más de un hueco legal, realmente se podían hacer cosas peores, como quemar la pizzería. Pero gracias a eso se lleva a cabo la mejor secuencia de la película. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que para muchos las mejores escenas están en el final, pero el hecho de que hayan creado una tensión de lo más parecida a los juegos, en donde esa paranoia se siente y sobre todo que los animatrónicos logran intimidar con una sola secuencia, a tal punto que toda la película estás pendiente de ellos, es un logro gigantesco. Y mira que antes que la película saliera, ya habían críticas que decían que los animatrónicos no generaban el miedo y la tensión que los juegos giraban. Pero irónicamente, estos fueron en gran parte lo mejor de la película, porque precisamente sí lograron generar ese impacto. Regresando a la historia, Vanessa va a buscar a Mike y le informa que entraron a la pizzería y la vandalizaron. Curioso que no haya visto a los cuerpos ni a los animatrónicos fuera de su sitio, sospechoso por dos. Aunque Mike y Vanessa intentan hablarlo, a fin de cuentas el local es su responsabilidad, por lo que él tiene que hacerse cargo. Mike también comenta que no sabe por qué, pero ese lugar le hace sentir como más cerca a su hermano Garrett. Así que va a su trabajo para estar más cerca de su hermano, porque siente que también en ese lugar se le darán respuestas. Esa noche, la chica que cuida a Abby no llega, así que Mike tiene que llevarla, y después de limpiar como es de costumbre, se pega a tremenda dormida. Y en su sueño aparece un niño rubio que le dice que le dará respuestas a cambio de una cosa que ellos desean. En ese momento se escucha un ruido y cuando van a ver... ¡Sorpresa! Los muñecos están vivos. A pesar de eso, Abby le pide a su hermano que se calme y que solo estaban jugando. Al día siguiente llegan a la conclusión de que los robots se mueven porque están poseídos por almas de niños muertos. No sé tú, pero si yo supiera esa información, yo ya no estaría en ese continente. Esa misma noche, Mike regresa y Abby también, ya que Mike le dijo que hable con robots asesinos para sacar la información. Claramente todos quisiéramos un hermano como Mike. Justo esa noche, estaba Vanessa en el local, y ella al parecer ya sabía de lo que pasaba. Sospechoso por tres. Ya sabemos de lo que son capaces estas máquinas. Me pregunto, ¿cuál será su siguiente pa...? Ah, bueno. En un momento Vanessa se va y Mike la sigue. Sí, 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 sí. Quédate tranquilo dejando a tu hermana como un robot asesino. Seguramente nada malo va a pasar. Cuando está bajo ve un animatrónico algo extraño, ya que no es un animatrónico como tal. Es un traje Springlock. Que son trajes animatrónicos, pero con seguros Springlocks un humano puede entrar y usarlo con normalidad. Pero si ocurre un golpe brusco... Dile adiós a tus intestinos. Ambos tienen una discusión que es interrumpir porque Abby metió sus dedos donde no debía. Cuando está bien, Vanessa le advierte que si él quiere volver que lo haga, pero que no traiga a su hermana. Mmm, sospechoso por mil. Así que sin otra opción, Mike deja encargada a su hermana con la señora insoportable. ¡Te odio! Ayer casi te mueres, boluda. Y reaccionas así. Sin más molestias, Mike se dispone a trabajar en el país de los sueños. En donde los niños le dicen que lo mandarán con su hermanito a cambio de su hermana. Y él usa la de un alma por un alma y hace el traje con los niños. Y los muñecos no mentían. Sí lo iban a mandar con garros. Mike lo haría liberarse gracias a un tornillo flojo y corre herido. Y si no fuera por Vanessa que le dio una mano, Mike estaría más que muerto. Vanessa le explica que realmente los muñecos no solo tienen almas atrapadas dentro de ellos. Sino que su asesino escondió sus cuerpos dentro de los animatrónicos. Y su nombre es William Afton. Y resulta que es el padre de Vanessa. Y tiene un terror a su padre. Pero Vanessa no tiene las manos limpias. Ocultó este secreto por mucho tiempo. Y se daba el tiempo de conocer a los guardias de seguridad. Aún sabiendo que no durarían ni una semana. Además tuvo muchos momentos en donde pudo decirle. Mira bro lárgate de acá porque te van a matar. Pero esperó a que las cosas estuvieran así de mal para actuar. Y encima no quiere ayudar porque le teme a su papá. Mientras tanto un Freddy gigante color dorado. Que en realidad era el niño rubio. Va a buscar a Abby durmiendo de paso en la tía para siempre. Todo va relativamente normal. Hasta que intenta ponerle en un traje mecánico asesino. Pero Mike llega a tiempo con la pesadilla de cualquier robot. El paralizador. En el camino llegan a ir a Mike. Pero como dije nada que no solucione el paralizador. Abby logra esconderse. Y otra vez gracias a Vanessa. Se libra de la muerte. Mike logra escapar. Pero se encuentra con un conejo gigante. Y descubre que es el asesino de su hermano. Y lo agarra a piñas. Vanessa que es la que resuelve todos los problemas en esta película. Y enfrenta a su padre. Que resulta ser el tipo que le dio trabajo a Mike. Así que tal vez tenía más opciones laborales. Williams termina regalándole un pasaje VIP al cielo a su hija. Y Abby termina pintando un dibujo. Y Mike tiene un serio problema con dejar a su hermana con cosas letales. Abby quita el dibujo y les muestra la realidad a las almas de los niños. En un mundo ideal. Abby estaría más que muerta. Pero como es una película. Los animatrónicos se ponen en contra de Williams. Y tras un golpe brusco. Los Spricklocks se separan. Y adiós a su intestino. Always come back. Los animatrónicos se vuelven locos. Y se le llevan al oscuro. Para hacerle cosas inimaginables. Como alguna vez. Él lo hizo con ellos. Mike y Abby llevan a Vanessa al hospital. Y su relación mejora. Mientras que Williams sigue sufriendo en ese local abandonado. A ver. La película es entretenida y tiene buen ritmo. Y muchas de las cosas que plantean funcionan en la misma. Pero el hecho de que funcionen. No significa que no estuvieron forzadas. No criticaré cosas como que. Nadie más se haya reportado a los cuerpos de estos tipos. Porque en esta escena se nos deja en claro que Vanessa se ocupaba de eso. Pero el hecho de que ni familiares, amigos. Incluso la tía de Mike no haya dicho nada tras su desaparición. Está bien que Mike sea huérfano. Pero no significa que todos lo sean. En fin. Si bien dije que esta es mi secuencia favorita. La verdad dejé muchas cosas al aire. No tengo problemas con los animatrónicos. Provocan pánico y la tensión necesaria. Ya lo dije. Pero el hecho de que sus primeras secuencias sean esta. Y la otra sea esta. Baja mucho la tensión que se había creado sobre estos. Que creo que son niños. Y que actúen de esta manera. Pero entonces. ¿Por qué matan a las personas que entran al local? Se mencionan que no son ellos. Es Afton usándolo como máquinas de matar. Pero el cómo hace esto Afton. Se olvidaron de explicarlo. Si me quedó claro que cuando los ojos están blancos. Son los niños netamente. Cuando están anaranjados es Afton. Y cuando están rojos. Es como una especie de control perfecto sobre los robots. Pero sigue la pregunta. ¿Cómo Afton influye sobre ellos? Bueno. Es una pregunta que jamás obtendré la respuesta. ¿Está claro? Ok, policía. Ay Dios. Como he extrañado decir eso. Y por último. Y lo considero el punto más bajo de la película. Es el punto por la cual todos la consideran un peliculón. William Afton. Hay mucho que decir. Este personaje es el más importante de toda la película. Y aparece en dos momentos. El inicio. Y el final. Muchos ya sabían que este tipo era William. Ya sabían que era un asesino y un psicópata. Y que no tiene motivos claros para cometer sus crímenes. Pero las personas que no tengan idea de quién es este personaje. No sabrán cuáles fueron los motivos. Si tiene alguna enfermedad mental. O pudo simplemente haber sido un personaje. Sin una razón específica. Y que solo quiere ver el mundo arder. Y hay buenos personajes que toman esta mecánica. Pero al menos lo hubieran explicado. Eso sí. El miedo que provoca. Y la actuación de ese tipo. Es lo que hace que verdaderamente valga la pena. Los pocos minutos que aparecen en pantalla. Pero sabiendo que lo van a matar. Era necesario contar todo esto de los niños. Y de Garrett. Sabiendo que la gente vino por Afton. No tiene sentido mostrar todo esto. Si nos van a mostrar tan poco de su asesino. A mí me gustaría haber visto cómo empezó todo. Pero creo que es mucho pedir. Espero que en la secuela se nos cuente un poco más de él. Porque si no siento que lo mataron solamente para tener a Springtrak. Y nada más. Y la forma en la que la derrotan. Es con un dibujo. Y cuando vi la película por primera vez. Dije. ¿Por qué la solución no fue un dibujo? Y cuando la veo ahora. También digo lo mismo. ¿Por qué se solucionó todo con un dibujo? La forma en la que muere es impactante. Sí. Pero no te trauma como todos los videos que hay en internet recreando su muerte. Para mí la película de Fanat es como una nueva y home. En el hecho de que ambos son eventos que la gente quería ver desde hace mucho. Y nos mostraron lo que el fandom quería ver. Pero yo diría que la película de Spider-Man lo hizo mucho mejor. Ya que se siente que el personaje principal tiene un camino que lo forma como el héroe que debía ser. Así que cuando acabas de ver la película sientes que viste un desarrollo. Un proceso. Que la película tuvo sentido. Pero en la película de Fanat Mike y Abby siguen igual. Ya que no se llevaban ni bien ni mal en un comienzo. No sabemos si Mike dejó de ir a sus traumas. Y tampoco sabemos que fue de Afton ni de Vanessa. Y cuando te pones a pensar que es lo que viste. Es como un señor se duerme por 4 horas continuas. Y en la última se pelea con un asesino serial. Además que los duros Spider-Man son un método para desarrollar al protagonista. En Fanat Afton debería ser el mayor obstáculo. Pero se lo cargan con un dibujo. Logra insistarle muchas patadas a Mike. A su hija se la carga. Pero cuando está con Abby solo. No hace absolutamente nada. En fin. Para mí la película es entretenida. Para ver un fin de semana. Sin tomarle mucha atención. Ya que si ella la va a disfrutar mucho más. Nos dieron un buen fanservice. Ya que funcionó. Pero cada vez que veas la película. Esos buenos momentos. Simplemente van desapareciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!